del más allá, por lo cual saludo a Horacio Franco, como siempre, Horacio, buenas tardes. Hola, 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 ¿cómo estás, Julio, querido? ¿Qué onda, pollín? ¿Cómo estás, pollecito de Jesús? ¿Cómo te va? Hola, Horacio, hola, Julio, qué gusto saludarlos, y qué envidia, Horacio, verte así, tan destapado, porque yo me estoy muriendo de frío hoy, como buen pollito. Pues pollito, no, yo estoy en Zacatecas ahorita, porque tengo concierto, este, el lunes, que es mi cumpleaños, además tengo la inauguración del Festival Barroco de Zacatecas, aquí en Guadalupe, Zacatecas, y vine ya a ensayos, porque voy a tocar con un grupo de música barroca de acá, de Zacatecas, entonces ya desde hoy estoy aquí, ya la semana que entro estaré en Puebla, y en dos semanas voy a estar en Dubái, así que desde Dubái nos vamos a ver. ¡Ándale, muy bien, perfecto! Oye, está frillona ya, Horacio, ahorita. ¿Lacatecas? Sí, pero aquí en el hotel está calientito, así que, está muy soleado, hay un clima en Zacatecas, un cielo que ya lo quisiéramos nosotros en la Ciudad de México para un domingo, pero está espectacular el cielo, pero sí hace fresco y está hermoso el clima. Bueno, pues a reserva de que llegue Ana Francis Moore, que debe de venir corriendo, pero pronto estará con nosotros, pues vamos a empezar nuestra mesa del más allá. Fernando Rivera Calderón, fíjate que hoy cumple años, ni más ni menos que el gran maestro Helio Flores, caricaturista, a quien le mandamos un gran saludo a Helio Flores, maestro de maestros, maestro de la caricatura, un hombre que diariamente nos, pues nos, no solo nos hace reír con el sentido original de la caricatura, sino además pensar, reflexionar la caricatura crítica, la caricatura que nos permite ir entendiendo, pero desde hace mucho tiempo. Así es que feliz cumple, Helio Flores. Fernando, ¿qué caricaturistas has seguido tú? ¿Cuáles son tus caricaturistas favoritos? Bueno, pues sin duda Helio es un referente desde hace muchos años, desde que leía yo Sus Hombres de Negro, estos personajes misteriosos, entre burocráticos y de los... Cuando la política en este país se hacía en el subsuelo, ahora está demasiado expuesta, digamos, en ese tiempo, ¿no? Y me gustaba mucho Helio Flores, me gustaba mucho también el Fisgón, de algún modo fueron formadores intelectuales míos, ¿no? Yo creo que de muchos lectores, en ese tiempo yo iba a la Guam Xochimilco, y pues era de rigor el proceso, que era casi otro proceso que el que tenemos hoy en día. Y la jornada bajo el brazo, algunos dirían, era un protochairo, este, en cierne. Y era de rigor leer tu columna, que por cierto era muy humorística, bueno, siempre ha tenido mucho sentido el humor, y en ese tiempo se agradecía porque todo era solemne en los medios. Y las histerietas, donde estaba el Fisgón, con este Mike Goodness y el sargento Chocorrol, el Chocorrol. Este, Kisitrino, el Santos y la Tetona Mendoza y todos sus delirios, que soy no solo gran admirador de su trabajo, juntos y separados, sino que además, pues nos hemos vuelto grandes amigos con el paso del tiempo. Magú, sin duda, aunque Magú creo que también ha entrado en un proceso extraño, igual que muchos jóvenes moneros en la última, digamos, a partir de la 4T. A mí me sorprende de repente los giros que han dado moneros como Alarcón, Rictus, Chavo del Toro, que son buenos amigos, los aprecio, los he publicado cuando fui editor. Pero sí creo que hubo una pérdida de brújula en términos de caricatura política, algo que Elio Flores, volviendo al origen, lo tiene completamente claro. Y creo que es un referente incluso para moneros como Hernández también, que ha sido un monero que ha seguido toda la vida. El gran Toño Elguera, que además era buen cuate y que, bueno, pues perdimos hace muy poquito de una manera completamente inesperada. Y, bueno, Rapé y Cintia Bolio. La verdad es que he abrevado un hijo de la historieta. ¿Naranjo? Por supuesto, Rogelio Naranjo, que pues tenía un trazo, igual que Elio Flores, un trazo como de... Pues era un artista realmente, ¿no? Podía yo creo que llegar al caballete a hacer obra de otro tipo. ¿Qué era lo que hizo Abel Quesada en su tiempo, no? ¿Qué pasó, pues, de la caricatura o el mismo Cobarrubias, aunque no era tan político? Pero Abel Quesada sí, pues tenía trabajo de caballete maravilloso, ¿no? Bien, Fernando, gracias. Horacio, ¿tú qué caricaturistas has seguido? ¿Qué nos puedes decir de la caricatura política en México o la caricatura en general? Bueno, yo seguía muchísimo a don Gabriel Vargas, porque yo era burronófilo y mecé desde los años 60's y yo incluso buscaba en los puestos de periódicos ya, en los tiangues que vendían revistas viejas, ¿no? Bueno, buscaba yo, este, fascículos, digo, ejemplares de la familia burrón de los años 50's y 60's y tenía yo mi colección y todo. Y cuando vivía en Holanda, fíjense nada más, cuando yo vivía en Holanda, me mandaban cada semana por correo la familia burrón, porque no me lo podía perder. Era yo, en verdad, súper seguidor de Gabriel Vargas. Y fíjense que fue una historia muy bonita, porque en Aguascalientes me lo encontré hace algunos años, antes de que, antes de morir, poco antes de morir. Y, este, pues él era fan mío, ¿no? Y yo no sabía. Y entonces, bueno, fue padrísimo, ¿no? Y, bueno, él es un referente, obviamente Rius, yo lo admiro muchísimo. Bueno, toda la conciencia que hizo Rius, ¿no? Con los agachados, los supermachos, bueno, era increíble, impresionante, ¿no? Y, obviamente, los de La Jornada, ¿no? Gis y Trino fueron para mí un referente ya en la caricatura política. Y, obviamente, bueno, Larcón es muy amigo mío y me ha hecho incluso muchas caricaturas maravillosas. Incluso mandó a hacer una caricatura, mandó a hacer una esculturita que ahí la tengo como, como este, un gran recuerdo. Y tengo el cuadro de la caricatura, ¿no? Es un gran, gran, pese a que no estamos de acuerdo políticamente hablando, pues yo no lo dejo de admirar por su gran trabajo, ¿no? Entonces, digo, es que México sí tiene una escuela de caricaturistas, de moneros, en verdad, bueno, y, obviamente, los moneros, este, los moneros de, de, este, del Canal 22, nuestros queridos amigos, bueno, ahora que murió Helguera, pues fue, nos dejó un enorme vacío, ¿no? Pero, bueno, obviamente, todos los demás, ¿no? Son una maravilla de moneros y son una maravilla de seres humanos porque, además, ahí sí confluimos en nuestra ideología política, en nuestra ideología de cambio social. Y, evidentemente, pues sí, tenemos ahí, tenemos ahí muchas cosas en común. Sin embargo, yo creo que el trato, el trato entre, entre los, por lo menos, que yo he visto, ¿no? Entre los colegas, incluso músicos, que, que no concordamos en la cuestión política, social y, este, económica en México, yo creo que siempre tiene que ser o debe ser y es de respeto, ¿no? ¿Cómo, finalmente, si, si, si este hombre, el, el, el de Reforma pone esta caricatura ponderando a Lili Tellez? ¿Cómo se llama este señor? Calderón, Paco Calderón. Calderón, Paco Calderón. Paco Calderón. Bueno, yo, obviamente, personalmente, creo que no lo conozco, pero, este, pues sí, obviamente voy a respetar su trabajo porque es un monero, finalmente, es una, es una gente con una ideología creativa, una, una línea de creación muy sólida, ¿no? Como monero, ¿no? Es gente que, que sabe muy bien su oficio, aunque no concordemos políticamente. Yo creo que, en un momento dado, yo he dirimido, y aquí voy a concluir con esto, dirimir, saber dirimir las diferencias con respeto, aunque no concuerdes con nada, seas de la ideología que sea, es una, un atributo que debemos ponderar a los seres humanos. Bueno, yo en, en Facebook he tenido muchas discusiones con gente que de veras se me ha lanzado a la yugular por ser chairo, ¿no? Por decirlo así. Y, este, los he tratado con tanto respeto, en verdad, y con tanta consideración que se vuelven amigos míos. En serio, ¿eh? En serio. Y pueden ver mi perfil de Facebook, ahí están abiertas todas las discusiones. La cuestión es saber dirimir las diferencias con respeto y con argumentos. Cuando tú, como una Lili Tellez, vas y llegas a insultar y llegas a amedrentar o llegas a amenazar sin argumentos, entonces ahí sí te vuelves enemigo, enemigo, este, peligroso y enemigo evitable, como lo evitó ayer, la evitó ayer en la entrega de la medalla, este, a Efigenia Martínez en la Brizario Dominguez, la evitó el presidente. O sea, porque ya sientas precedentes, ¿no? Ojalá que los políticos fueran un poco más en serio en ese sentido, un poco más, tengan un poco más de tacto para poder dirimir. Y, obviamente, no nada más eso, los políticos, sino los bots a quienes contratan. Gracias, Horacio. Bienvenida, Ana Francis Moore. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están, amigo? Hola, querida. Hola, oye, Ana Francis, estamos, iniciamos hoy enviándole un gran saludo a Elio Flores, que hoy es día de su cumpleaños, y entonces estamos aquí echándole las mañanitas habladas o comentadas o analizadas. Pero, Ana Francis, en materia de caricatura, ¿qué nos platicas sobre la caricatura política en México? ¿Quiénes son los caricaturistas que has seguido y qué opinas en general de esa actividad? No, bueno, la caricatura es como la fuente de energía y la fuente de poder para el cabaret. Creo que nosotros nunca hicimos un espectáculo de cabaret sin antes consultar lo que estaba haciendo la caricatura, pues, ¿no? Y visconversa, es decir, la caricatura, o más bien el cabaret hace lo que la caricatura hace de forma plástica, el cabaret lo hace en el escenario. Y siempre con esta aspiración de lograr esa síntesis, ¿no? Esa síntesis que en un cuadrito riájale peso, riájale toda una idea de pronto súper compleja. Yo soy megafan, megafan, por supuesto, delguera, de rapé. Era yo muy fan de Alarcón. En fin, he ido cambiando. Era yo muy fan de Rocha. He ido cambiando mis fanatismos, aunque les reconozco profundamente su capacidad. Hay una cosa que a mí me divierte muchísimo de la caricatura, que tiene que ver con el cabaret y con la farsa. Por ejemplo, estos dibujitos, cuando hacen a Calderón y que le pintan los piecitos chiquitos y así todo el cuerpito chiquito y la cabeza grandota, eso, nada más de verlo, o sea, me da mucha risa, pues, ¿no? O cuando dibujan a Fox y le ponen las patitas flaquitas y los calcetines así a media piernita, ¿no? Ese tipo de cosas, pero me matan de la risa. Y eso me lleva a pensar, anoche empezó el Festival Internacional de Cabaret y arrancó, pues, con las mejores cabareteras de México, que son Nora Huerta y Cecilia Sotres, que se revientan un sketch, pero, bueno, de las mejores cosas que yo he visto en mi vida, en donde están Andrés Manuel y Ebrard, y es un sketch así tan de carpa, porque buena parte del sketch es que están cargando unas cajas donde están los archivos de la historia. Son como cuatro cajas muy pesadas, ¿no? Y entonces a Marcelo Ebrard le suena el teléfono cada tres minutos y le tiene que pasar las cajas al presidente, y entonces el presidente padece para cargar las chingadas cajas, en lo que el otro contesta el teléfono y luego se las regresa, y entonces, ¿no? En fin, en una suerte como de estructura de carpa tradicional, en donde buena parte del juego, pues, es claramente ver al presidente muy atribulado con el peso de la historia, pues, ¿no? Lo cual es una gran metáfora. Pero, bueno, te revuelcas de la risa. Ese es el tipo de cosas que logra la caricatura, pues, ¿no? Como a partir de la farsa, a partir de la crítica política, generar como esta sensación de poder en el espectador, porque tú puedes burlarte del presidente, puedes burlarte de un secretario de Estado, puedes reírte y puedes reflexionar sobre otras cosas y vaya que nos hace falta. Es decir, sin duda que un síntoma de una salud política es que el humor político sea a vista, se pueda hacer, y no te juegues la vida en ello, ¿no? Bien, gracias, Ana Francis. Horacio, dice, Ana Francis, que la salud pública puede entenderse a partir de ese ejercicio abierto del humor político en el que no te juegues la vida por criticar, pues, entiendo, a los políticos o a los poderosos. Horacio, ¿se nos está yendo el humor en la vida política mexicana? Pregunto porque yo cada vez veo más tensión, más enojo, más solemnidad. Cualquier cosa que ponga sobre la mesa se analiza con una crudeza y con una radicalidad enormes y no hay espacio para el humor político suficiente, creo yo, que permita, como ya lo hablábamos, el humor también como una forma de pedagogía, de enseñanza política, de cultura política. Un recuerdo que en el pasado hubo, por ejemplo, un programa en Televisa en el que sacaban a una persona que se parecía a Marta Sagún, la hacía una actriz muy parecida a ella. Hoy es impensable que se haga algún tipo de cosa relacionada con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, por ejemplo. Antes se mencionaba de alguna manera con muchas acotaciones, pero final, es decir, con otro tipo de intereses, pero se mencionaba a los presidentes u ocupantes de Los Pinos. Y ahora hacer humor político respecto a López Obrador suele ser acribillado desde un flanco y aplaudido rabiosamente desde el otro. Estamos perdiendo el humor en el terreno político, Horacio. Es muy interesante tu pregunta porque el humor se va cuando se va la mística, el humor se va cuando se va lo genuino de la tarea del político, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, y ojo, o sea, es bien importante cuando vas a ver una mañanera y ves que AMLO tiene en un momento dado, sí, momentos de humor para reírse o para hacer reír a la gente. Y además el humor es una cuestión que debes saber usar cuando tienes la conciencia tranquila. No es lo mismo el sentido del humor para hacer una parodia de Marta Zagún, de cómo habla Marta Zagún con la, con la, como ya ves, como se dice así, ¿no? Como le hacían también en ese show así, o como, o como cualquier otro, han hecho cualquier show cómico a partir de hasta, hasta... Jesúsa, me acuerdo que, que hacía una, una personificación de Nilda Patricia, ¿no? De ese, Nilda Plasticia le decía, Jesúsa, ¿me acuerdo? O sea, ha habido mucho eso, sí, obviamente, pero hoy por hoy se vale, evidentemente, hacerlo de, de, del presidente López Obrador, de su familia, pero no es el mismo contexto en el que se hace, porque se hace a partir de un encono y sobre todo a partir de, de, de noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, ayer salió una, una nota en Twitter donde ponen el precio de la ropa de López Obrador, ¿no? Que se carga un traje de no sé cuántos miles de dólares o lo que sea, ¿no? Y que, que su autoridad es republicana es puro cuento, ¿no? Y, y sabemos, sabemos a ciencia cierta que no es así, ¿no? Sabemos que sí, sí ha vivido de una manera mucho más simple. Pero lo hacen, lo hacen simplemente por, por inventar noticias falsas. En, en épocas anteriores ha sido simplemente por, eh, denostar un poco a, a un poder, eh, del cual estábamos hartos, del cual no podíamos protestar ciertamente en su cara porque nos mataban, ¿no? Y en ese caso se hicieron parodias y esas parodias no pasaron de ser meramente anecdóticas, artísticas, creativas del pueblo mexicano. Siga habiendo hoy por hoy que mucha gente las podrá hacer de López Obrador, pero la vulnerabilidad, dijéramos, y, 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 ojo, eh, o sea, la vulnerabilidad de López Obrador hoy como figura pública que no reprime, que no manda a matar, etcétera, etcétera, es muy diferente a, a como se hacía en aquellos ayeres. Yo creo que tan válido es una como es la otra, ¿eh? O sea, no importa, no importa, este, de qué manera se haga, pero sí se hace de una manera, en realidad, para, para herir, para denostar, para, para, y no para hacer burlo. Porque cuando a mí alguien se burla de mí o me dice, me gritan en la calle, joto, o puto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no, no, soy putísimo, pues, ¿no? Y me da mucha risa, pero en ese sentido, bueno, hay que, hay que ver de qué manera y como para qué se hace esa, esa, esa parodia, ¿no? Si se, si, se, se trata de una parodia para finalmente destruir a alguien o una parodia para señalar ciertas cosas o para, incluso para burlarte de ciertos rasgos que tiene alguna persona, pero con una, con una, con una, este, una demarcación sana, podríamos decir, nada más. Sí. Julio, ¿puedo, puedo decir algo? Claro, claro, por favor. Hay varias diferencias. Adelante, adelante. Adelante, se atoró ahí la, la, la transmisión. Ana Francis, no fue, fue tanta la emoción de Ana Francis de decir, voy a opinar ahorita, que por lo pronto, este, bueno. Pues vamos a, vamos a continuar. Fernando Rivera Calderón, dentro de lo que está pasando, acabas de mencionar a Larcón, a Rictus, a Chavo del Toro, que han sido críticos del poder y que hoy lo siguen siendo. ¿Cuál es la diferencia en la que un caricaturista debe enfocar el poder? Si estos personajes como Rictus, a Larcón, a Chavo del Toro, han criticado siempre al poder, ¿por qué ahora pensaríamos que no estaría bien que lo siguieran haciendo? No, yo, 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 y de hecho, yo lo sigo haciendo también y a ojos quizá de, de algunos colegas, yo ya no estoy haciendo la crítica que hacía durante el sexenio de Peña Nieto o de, o de Felipe Calderón. Y sí, efectivamente, ha cambiado la manera de, de dirigir la crítica, porque yo, la pregunta me parece muy interesante, Julio, porque yo creo que cualquier periodista, caricaturista, humorista, o sea, tenemos la, la obligación de criticar al poder, pero también tenemos la obligación de ubicar dónde está ese poder realmente que estamos criticando, ¿no? El poder se mueve del lugar, el poder cambia de nombre, de cara y de manos. Y el poder en México en este momento no es así como nos lo cuentan los amigos de la derecha, con un dictador, este, autoritario e inamovible que va decidiendo todo en el país, este, no, pues el poder no está ahí. Al contrario, pareciera que, que el equipo que trabaja en Palacio Nacional sigue siendo la misma oposición que peleó por llegar al poder durante tantos años. Es un gobierno en oposición a los poderes reales que, que marcaron las políticas públicas que decidieron los gobiernos corruptos vendidos de, de, del PRI y del PAN, y que lo vimos, como, como, como desangraron a este país, como remataron los, los bienes naturales de, de la nación. Y esos poderes siguen ahí, ¿no? Y son los, son grupos empresariales muy importantes, grupos intelectuales muy importantes, que, pues tenían un amaciato padrísimo con el gobierno en turno, siendo intereses privados, porque, pues, imagínate, pues, las, las revistas, este, todas estas revistas de, de los intelectuales orgánicos, que, pues, el gobierno te compraba todos los ejemplares, ya, o sea, ya no importaba que no vendieras ni una en Samuels, ¿no? O sea, pues, ya te compraba todo el gobierno. Tenías éxito sin tener éxito, tenías, este, éxito editorial sin tener lectores. Entonces, bueno, yo, yo lo que creo ahí es que yo, al igual como lo he platicado con el maestro Elio Flores, y como lo he conversado con Pepe Hernández o con el Fisgón, creo que tenemos claro que el poder que hay que criticar, si bien el presidente es el presidente y es una figura, pues, es la figura importante política en este país, no es el poder, precisamente, que, que, que está, eh, yendo contra los intereses de todos. Esos son los intereses del dinero, los intereses de, de, de los, del empresariado, de, de Claudio X. González, de todos estos personajes que están haciendo todo lo posible y comprando conciencias desesperadamente, pues, para hacernos creer que, que estamos viviendo en otro país. Pero, bueno, es, es un tema tremendo. Yo creo que se trata de distinguir dónde está el poder y no irnos con la finta o pensar que es un dogma que el caricaturista tiene que criticar exclusivamente al presidente y hacerse güey con todo lo demás, porque, pues, es como les pasa a nuestros compañeros de Latinos, ¿no? Que, este, pues, Carlos Loret está todo el tiempo, ¿no? Con un, este, un marcaje personal sobre el presidente, pero no, no se asoman al tema de Michoacán y, y, y su patrocinador, Silvano Aureoles, por ejemplo, ¿no? Y, y hay, o sea, son, son como caballitos que, que traen, este, tapados los lados y solo, solo ven lo que les conviene. Eso es lo que creo. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, ahora sí con lo que, con lo que querías participar, por favor. En operación Mamut, el día cuando el informe de, de gobierno del presidente sacaron un sketch muy bonito, que es una canción, en donde el presidente va caminando, muy simpático, y atrás de él van pasando un montón de cosas, entre ellas, Jairo Calixto cargando un tanque de gas, lo cual es una verdadera joya. La canción está bonito, el informe estuvo bonito, y quién sabe qué pasa, está sacando un montón de cosas de las que reportó el, el, el primero de septiembre, el día del informe. Ahora, lo que es muy interesante de este video, es que no necesariamente sabes si está haciendo un recuento de los logros o si se está burlando un poco de esta idea del vamos bien, pues, ¿no?, de esta idea como que el presidente repite tantas veces de vamos bien y todo va bien y las cosas están asentadas. Eso es crítica política, no sé si me explico. Es decir, no te queda claro si se están como pitorreando al presidente o si están hablando un poco de sus logros, o si están un poco haciendo un poco de cosas. Decía yo justo que criticar a Marta de Según por que no habla no tiene mucho sentido, es decir, eso es inclusive discriminatorio. La verdad es que qué nos importa si tiene un problema en el frenillo o no. Lo que realmente fue tremendo, que nunca vimos en la televisión, que nunca le vimos a Raquel Kwanckowski, fue la crítica a los negocios millonarios de sus hijos, de los virbieses. Y eso hubiera sido verdaderamente crítica política. Bueno, Fernando, esta idea de que el destanteo que nos pasó a todas las personas que hacemos humor o que nos hemos dedicado al humor desde el 2018 es que hubo que hacer un desglose del poder, pues, ¿no? Por supuesto que considero que el poder está también en el gobierno y está también en la presidencia de la República. Pero hay muchos otros poderes que son horrorosos y que como joden y que de esos nunca habíamos necesariamente hablado. Porque teníamos a Peña Nieto, me explico, que era al fin y al cabo la metáfora y la concentración de todos los poderes horrorosos, igual que Calderón e igual en lo que se convirtió Fox. Entonces, bueno, nada más es eso como importante. Un humor que critica, o sea, un humor que se ría de Calderón porque es chaparrito no tiene ningún sentido. Un humor que hable del genocida Calderón tiene todo el sentido del mundo. Nada más que si tú haces burla porque está chaparrito en la televisión, no te va a pasar nada. Vas a llegar a tu casa sano y salvo. Pero si tú haces humor hablando de, exhibiendo que es un genocida, un presidente en funciones, pues entonces sí te tienes que cuidar. Y ahí es donde radica la diferencia para la libertad de expresión. Y por otro lado, yo sí te diría que hay grandes momentos de humor. Bueno, a mí las mañaneras me parece que de repente tienen unos grandes momentazos de humor, como cuando nos puso los caminos de la vida, cuando nos puso la de Juanga, ¿no? Yo sí me moría de la risa. Es decir, son muy simpáticos. Yo quisiera agregar algo ahí con respecto a la parodia de Marta Sagún porque cuando empezó a hacer Raquel Pankowski al personaje de Martita que le salía muy bien y físicamente eran muy parecidas, sí empezó a ser un personaje incómodo, aunque era dentro del contexto de Televisa, pues retrataba toda esta frivolidad y protagonismo de Marta, que sí tenía un papel muy diferente al que tiene Beatriz Gutiérrez. No hay sí, o sea, Beatriz, no hay parodia porque no hay... No da para humor. Sí, exacto. Pero cuando Raquel empezó a ser el personaje de Martita, Marta Sagún llamó a Raquel Pankowski a un encuentro personal, que fue algo muy hábil por parte de Marta, pero tremendo también porque es como, te invito, y lo que le pidió a Raquel, contrario a lo que yo creo que la misma Raquel esperaba, es, te voy a pedir algo, nada más una sola cosa, tú vas a tu personaje libremente, yo no me voy a meter contigo, yo no te voy a hacer nada, todo eso te voy a pedir una cosa, nunca dejes de hacer a Martita, nunca dejes de hacer a mi personaje. O sea, esta mujer era tan astuta en ese sentido, que sabía que la presencia de una cómica parodiándola, era publicidad, como le pasó a Samuel García en Nuevo León, con el senador, este comediante, que incluso había algunas teorías, de que lo pagaba el mismo Samuel, porque le hacía mucha publicidad, y tenía la gracia que Samuel no tiene. Entonces, bueno, creo que es un tema bien interesante, ahora que Ana hablaba de Operación Mamut, el sketch, lograr tener un sketch del presidente, fue algo que a mí me costó mucho, y era algo que si no lograba, yo no iba a hacer ese programa, porque hay mucha resistencia, y a veces hasta como autocensura, y yo digo, bueno, pues si cambió el régimen, si estamos en un régimen de libertades, perdón, pues se tiene que poder hacer una parodia del presidente. Ahora, una parodia que retoma lo chistoso o humorístico que el mismo presidente es, que es el único presidente que conozco, que se pone a decir cosas en un solo pie, en su conferencia, o a hacer chistes con los reporteros, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que hacemos, como lo hacen las reinas chulas en el cabaret, pues es parodiar a los personajes a partir de lo que los personajes son. El humor que yo veo de la derecha, y de muchos de los colegas que hemos mencionado el día de hoy, es un humor que no está basado en López Obrador Real, está basado en una construcción imaginaria de la derecha, de un tirano malvado, enojón, porque siempre lo ponen enojado, y yo pues veo las mañaneras y el cuate está súper relajado y risueño, ¿no? Entonces, yo creo que para que el humor sea efectivo, tiene que basarse en la realidad, no en tus chaquetas mentales. Bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, pues fíjate que vamos, te propongo que hagamos un ejercicio de imaginación, y que ya no eres flautista, sino caricaturista, entras a un medio de comunicación, y te piden que presentes tu portafolio de propuestas, de a quienes vas a caricaturizar, con toda libertad, pero solamente te lo propongo para que me digas, ¿a quiénes caricaturizarías y por qué, Horacio Franco? Es una muy buena pregunta, tengo un mensaje aquí de Raquel Pancosti, que está en la audiencia, que dice, porque... No se escucha, no se escucha. Tengo una llamada, ya me rechacé, ya, me decía Raquel Pancosti en el chat, que está aquí ella, que note, sus parodias eran mucho mejores en el teatro que en la tele, que en la tele no tiene nada que ver, que obviamente sí, todos los actores lo saben, todos los actores de teatro, y ustedes que son actores también, en muchos sentidos lo saben, otros que es cabaretier, pero obviamente sabes precisamente que la práctica se hace en los escenarios, si no en la tele o en el cine, en un momento del cine también es muy interesante, pero bueno, yo si fuera, si fuera, bueno, le mando un saludo y toda mi admiración a Raquel, que aquí está en la audiencia, pero bueno. Igual saludos. Bueno, la cuestión, yo aquí en caricaturizaría, pues, obviamente, de los más caricaturizables, por toda su, por toda la extensión de lo, de lo bizarro que son, porque son bizarros, son personajes muy bizarros, evidentemente a Gabriel Cuadri lo haría, en verdad, una caricatura totalmente, ¿no? Es que están entrando llamadas telefónicas, que cortan. Sí, es que entran, por este teléfono entran las llamadas, pero bueno, también, también haría, este, obviamente a Lili Tellez, que no tiene, no tiene cabida, y con el respeto, o sea, no tiene, no tiene límites, ¿no, Lili Tellez, ¿no? También haría el presidente, obviamente, ¿no? O sea, el presidente tiene cosas caricaturizables, como estas paradas de, en lo que digo, con un pie, no sé cuántas cosas, ¿no? O sea, es muy, puede llegar a ser muy chusco, incluso su manera de hablar, también lenta y pausada, que él mismo lo caricaturiza, ¿no? También haría, obviamente, este, uno que otro secretario, ¿no? No sé, o sea, hay muchos personajes así, pero, pero para reír de veras, bueno, Soschil Galvez, obviamente, lo haría también, también haría alguno que otro priista, ¿no? Y, pero no sé, obviamente, todo depende de cómo sea lo caricaturizable, en el momento en que tú lo quieres hacer, y el momento en el que hayan dicho, o hayan hecho qué cosas, porque la caricatura, en ese sentido, es la representación gráfica de un momento particular, de un momento dado, o sea, no es la ridiculización per se, ¿no? Hacer caricatura en un periódico, es finalmente el producto de la creatividad de un dibujante, de un artista plástico, que son los caricaturistas, como que se basan en un momento real, en un momento verídico, y en un momento que puede o no ser caricaturizable, pero que puede, en un momento dado, echar a andar la creatividad artística de todos, y es que por eso los admiro a todos, en verdad, y por eso es muy respetable el trabajo de todos, porque la caricatura en México es una cuestión de veras, muy, de veras, verdaderamente exquisita y creativa, es tan creativa y tan exquisita, como la creatividad en el lenguaje que tenemos los mexicanos, pocos latinoamericanos, son tan de doble sentido, tan de albur, tan de juegos de palabras, como somos los mexicanos, en verdad tenemos un talento enorme para eso, y para mucha creatividad, y en esas creatividades está precisamente la de los moneros, y la de quienes hacen todo este trabajo ilustrativo, maravilloso, creativo y artístico. Gracias Horacio Franco, musicalmente Fernando Rivera, hoy le están tocando las golondrinas a la Iniciativa Mérida, se ha dicho que adiós, adiós Iniciativa Mérida, y bienvenida una nueva propuesta, yo como soy profesional del escepticismo, digo el nombre es lo de menos, lo que importa es el contenido, la Iniciativa Mérida yo ya ni siquiera recordaba que existía, o que estaba realmente funcionando, y luego me temo que pueda ser este adiós, estas golondrinas a la Iniciativa Mérida, pues una forma de centrarnos mediáticamente en ese tema, cuando lo de fondo, pues está en lo migratorio por un lado, y por otro en saber cómo va a ser el ensamble de acciones del gobierno mexicano y el de Estados Unidos respecto al crimen organizado. ¿Cómo ves estas obras musicales, Fernando? No, bueno, pues es una obra musical bastante estridente, como una sinfonía de Mahler, pero de esas cosas en Mahler, sí, porque creo que hay muchos demonios enfrentados, y que más allá del nombre de la iniciativa, porque se habló mucho de la Iniciativa Mérida, pero lo importante es la estrategia, y yo creo que, porque lo que llamaba la atención de la Iniciativa Mérida, no era lo que se ventilaba públicamente, sino qué había detrás realmente, cuál era el papel de Estados Unidos, y el interés de Estados Unidos también en esta iniciativa, y yo creo que sí, es un tema muy delicado, tanto por la reactivación económica del sureste mexicano, como por la reactivación irremediable e imparable de estos flujos migratorios, que ya son masivos, y que están causando severos problemas en todo el sur del continente, hay que ver la situación en Colombia, en varios países, que ya los migrantes empiezan a ser comunidades verdaderamente masivas y difíciles de contener y de establecer una relación institucional, humana, que respete los derechos humanos hacia ellos, yo creo que, pues tenemos que estar pendientes de esas negociaciones, y sobre todo, creo que es un tema que hay que debatir todavía mucho, creo que no hemos logrado dimensionar aún el tema migratorio, el problema migratorio al que nos estamos enfrentando, pero el que se nos deja venir, porque esto no va a parar ni va a disminuir, al contrario, es un problema que se va a presentar, y no, o sea, el embudo que se está haciendo en la frontera con Estados Unidos es una cosa ya muy alarmante en todos los sentidos, y no es un problema nada más de México, entonces, pues yo también desconozco a dónde vaya a parar esta iniciativa y qué nuevo nombre le vayan a poner, pero sí creo que es muy importante y que lo que resulte de esas negociaciones y cuál sea la estrategia final nos va a afectar a todos de alguna manera, porque este problema ya es de todos, ya no es de una región del país, es un tema que nos incumbe a todos. Gracias, gracias Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, con todo el respeto, como diría el clásico, a la sesión solemne de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, insisto, con todo el respeto a la solemnidad del acto, pero yo no dejé de verla como una especie de representación escénica, casi diría como de la carpa política nacional, no, insisto, no por la entrega a la muy respetable economista y maestra Ifigenia Martínez, sino porque dije, bueno, ¿qué es lo que está aquí? Una ausencia dominante que es la del presidente López Obrador, que no estuvo, pero al mismo tiempo sí estuvo. Una voz crítica que estaba anteriormente, digamos, en la butaquería, que era Lili Tellez, causante de una especie de tragedia política y sin embargo, a la hora de la hora, silenciada y diciendo que las intenciones sacrílegas que le habían señalado ya no existían. Personajes como el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, que seguramente hubiera estado feliz de estar a un lado del presidente de la República en la entrega de la medalla y ser el anfitrión y mil cosas y no se le dio esa fotografía política. El senador Manuel Velasco Cuello, nieto, del segundo personaje que recibió la medalla pero que tuvo menos atención mediática que fue el muy respetable médico ya fallecido Manuel Velasco Suárez, pero su nieto que también anda en el enredo político tampoco tuvo ni mayores reflectores ni cercanía ni la foto con el presidente de la República. ¿Cómo ves todo esto en términos escénicos? Bueno, pues de muchísima diversión. Fíjate que el otro día ahí en el Congreso tenía yo muchas ganas de decir que hay unas terapias muy dignas desde 300 pesos para los compañeros legisladores que no dejan de hablar del presidente bajo cualquier pretexto. Yo les decía ya para que resuelvan su obsesión y podamos trabajar aquí de otras cosas. No lo dije porque estoy en una campaña personal de no ser bully pero lo puedo expresar aquí con libertad asumiendo que es una bulez. Pero bueno, ¿qué me parece? A mí creo que de las cosas... Oye, ¿pero cuál es esa terapia de 300 pesos? No, o sea, que se tomen una terapia por amor de Dios para que dejen de hablar del presidente bajo pretexto de la alcaldía Álvaro Begón. ¿Me explico? Ajá. O sea, que bajo pretexto de lo que sea hablan del presidente y estamos hablando del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, nada más es que vale la pena como centrar la discusión en lo que sí es para de veras discutir de lo que sí estamos discutiendo y no hacer propaganda política. Ese era como mi punto. Y entonces, iba yo a empezar mi punto de esta manera bully, decir, vayan a terapia. Pero bueno, entonces, en ese sentido, aplique lo mismo para el Senado, ¿no? Es decir, vayan a terapia. Oye, antes de seguir, ¿por qué no vas a ser buleadora en el Congreso? ¿Por qué no vas a ser bully? Porque yo soy una protagonista nata, Julio. En eso aprendí, todo mundo hace bully, todo mundo grita fuerte. Yo quiero hacer un discurso más bien de construcción. Ajá. A ver si sale, a ver si por contraste me pongo de moda. ¿Qué te digo? No, ¿ya en serio? Porque no llegamos a nada y se pone muy aburrido pero sobre todo se pone poco eficiente. Y porque sí vale la pena, o sea, sí ha sido una reflexión fuerte y un espejo importante porque yo hago humor, puedo ser una buleadora profesional de categoría, pues, ¿no? He hecho humor 25 años, estoy bien entrenada. Entonces, de repente, en el escenario y en la carrera política del escenario, sí ha sido relativamente sencillo ir identificando cuándo estás criticando el poder, cuándo estás criticando a los personajes impresentables y cuándo te estás burlando de las víctimas y eso no está padre burlarse de las víctimas. Entonces, es como una ética del humor y entonces, de repente, al principio sentí que estaba yo como rompiendo con mi ética del humor y entonces estoy dando dos pasitos para atrás en ese sentido y buscando más bien el diálogo porque, de eso se trata un parlamento, de dialogar con los que no están de acuerdo con el mundo. Pero bueno, volviendo al punto del Senado, en términos teatrales, pues, el gran protagonista de ese teatro otra vez es el presidente quien otra vez decide la agenda y quien otra vez pone el tema. El único movimiento que ha logrado mover la agenda temática del presidente ha sido el movimiento feminista. Fuera de eso, el presidente siempre pone la agenda y siempre pone el tema. Entonces, fue el protagonista no presente y me parece que no se presentó por varias razones. Sin duda, para no hacerle el caldo gordo a Luis Tellez y además, al exhibirlo, pues, peor la exhibieron. Y luego, a la hora de exhibirla, pues, peor la fotografiaron y circuló mucho en redes esta fotografía de Lili Tellez en su Volvo o qué coche era, ¿no? Porsche. Era un Porsche. Y adelante la ambulancia con la que la sigue enjodiendo que no ha llevado a Ures como lo prometió. Pues, ¿no? Entonces, bueno, pues, se pone de pechito. Y eso me recordó a un sketch que hicimos con Gabriela de la Garza en donde Gabriela de la Garza interpretaba a Lili Tellez de manera magistral en las funciones que estuvimos dando por Zoom en la parte pesada de la pandemia, en donde estaba Lili Tellez solita en el Senado tratando de que le escuchara a alguien todas sus necedades y de que, por favor, le dieran la medalla a Carlos López de Mola. Que se acuerdan que por un rato esa noticia sonó y fue muy divertido. Entonces, tenemos la caricatura que es Lili Tellez que ya funciona como caricatura y tenemos sin duda una levantadita de mano que hubo la semana pasada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y una ausencia de levantada de mano a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal. Pues, ¿no? No es gratuito ni podemos pensar que es gratuito teniendo el animal político que tenemos de presidente no podemos pensar que eso no significa algo. Y sobre todo en el marco de una semana en la que Monreal dice o voy yo o voy yo y háganle como quieran, ¿no? Acompañado de una exhibición pública de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que dice que dice mamita, no te ayudes. O sea, de veras así. Hasta a mí me dolió así de ay, 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 ¿no? Del cagadón tras cagadón tras cagadón tras cagadón que ni cómo ayudarle. Que es gente de Monreal, pues, ¿no? Entonces, pues, la exhibición pública de quién es Monreal, sospecho, la exhibición pública del poder de la presencia y la ausencia del presidente y de cómo este señor sabe, en teatro hay un momento muy importante del entrenamiento teatral que tiene que ver con entrenarte para la pausa, ¿no? Es decir, entre un texto y otro, una pausa bien contenida y bien llena de un montón de historia puede ser un momentazo en donde el público se cague para adentro con perdón de mi francés. El presidente es un gran manejador de la ausencia y de lo que provoca su ausencia y de lo que provoca su presencia. No, nada es gratuito. Estamos viendo a un animal político de tamaño descomunal y cualquiera y cualquiera que cree que lleva la delantera en el juego político que le lleva la delantera al presidente pues está profundamente equivocado. Bien, Ana Francis, gracias. Horacio, pues hoy estamos hablando de arte, de cultura y de política y se ha comenzado a rodar ya en Palacio Nacional una película sobre 1938 la gesta cardenista de la expropiación petrolera la dirige el gran maestro Sergio Olovich que es pues un maestro que tenía rato sin una filmación de este tamaño y lo está haciendo ya. Entiendo que va a estar ahí Ofelia Medina que va a estar Ian Guerrero entre otros personajes pero te pregunto Horacio realmente estaremos viviendo momentos históricos como fue el momento de la expropiación petrolera lo estaremos viviendo ahora en este tema de la reforma eléctrica y la búsqueda de que el litio quede como propiedad de la nación con excepción de algunas concesiones ya otorgadas ¿qué piensas Horacio? No, pero por supuesto que es un momento histórico de gran dimensión de gran envergadura de gran magnitud de grandes alcances para México como estaba diciendo Ana Francis López Obrador va a pasar a la historia como una persona o un estadista un político de un colmillo que le llega hasta el piso de querer cambiar las perspectivas de México y de querer dejar de ser títere para las grandes corporaciones como lo han sido todos los mandatarios Trump mismo todos los mandateros sudamericanos la mayoría de los mandateros europeos han sido rehenes de la gente con poder y con dinero y no estoy hablando nada más de Iberdrola o de compañías pedorras españolas no, estoy hablando de los grandes de los grandes o sea de los grandes de Estados Unidos de los grandes asiáticos de los grandes de todo el mundo que son personas multitrillonarias que han jalado los hilos los Rothschilds los Rockefeller etcétera etcétera que han jalado el mundo que han jalado los gobernantes como títeres finalmente ellos son los ellos son quienes mueven los hilos del mundo en realidad y como están viendo que ahorita Estados Unidos es una potencia y eso concatena un poquito lo que decía Fernando hace rato de Estados Unidos la pregunta que le hiciste a Fernando Estados Unidos ha perdido una un poderío económico moral social y universal como lo tenía con esa reputación del salvador del mundo el policía del mundo lo ha perdido desde hace muchos años la gente siempre denuesta a Estados Unidos como el peor país del mundo en Europa no se diga en Asia también pero ahí van a trabajar porque es el que les ofrece el trabajo y es el que finalmente paga la mano de obra barata que quieren contratar entonces obviamente Estados Unidos se está quedando muy solo y Estados Unidos va a tener que recular si es que quieren sobrevivir como potencia y si no en cinco años van a estar pelas porque China les va a comer el mandado y hoy López Obrador como 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 lince a su presa paz va y este y hace la CELAC y está tratando de negociar esto y lo demás allá lo de la migración etcétera dejar que México sea el patio trasero de Estados Unidos etcétera etcétera pues este sí yo creo que yo creo que hay en 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 todos estos siglos aparte del litio que es una cosa estrategiquísima que de veras no nos podemos quedar sin ello la reforma eléctrica estamos viendo como está España como está todo el mundo también en Holanda me comentaba mi ex que vive en Holanda que eso la describió ya que o sea todo todo se incrementó terrible la luz etcétera etcétera en China están sobreviviendo las tiendas en las noches con velas porque no quieren gastar energía eléctrica de tanto que ha subido entonces obviamente estamos hablando de China incluso en algunas provincias por este este cosa de esta esta compañía de Evergrande pero en un momento dado en México están dando pasos agigantados para convertirse en un milagro económico como lo puede ser Corea pero ahorita lo están haciendo con cuidado y yo creo que con estas reformas con la reforma eléctrica y con todo lo que lo que se está fraguando ahorita a partir de las iniciativas del gobierno de México este si vamos a cambiar vamos a ser un país o vamos a estar transformado a México como se transformó en los años 38 a 40 y tantos con la expropiación petrolera y eso nos va muy bien el PRI y no dan pasos sin huarache los pristas inteligentes y sensibles que saben que no van a pasar en la historia como los peores gobernantes del siglo pasado a pesar de que construyeron cosas tan buenas y a pesar de que sigue habiendo gente brillantísima en el PRI no van a pasar por ser los neoliberales que traicionaron a México entonces ahorita se están fraguando muchas ideas en el PRI estoy seguro de eso porque no son tontos y la lógica a mí nunca me falla evidentemente va a tardar pero vamos a tener un país bastante reformado ya o en los inicios como siempre he dicho de una reforma en los próximos años el próximo sexenio tiene que quedarse alguien que continúe esto porque si no se viene para abajo y otra vez vamos a ser rehenes de todos los que manejan los hilos de todos los titiriteros y ahorita no lo somos entonces López Obrador se está dando a respetar como estadista como presidente y como geopolítico a nivel internacional con esto y está poniendo leyes que si van a dar un resultado político económico social y hasta cultural en los próximos años por eso tenemos que tener paciencia porque mucha gente dice no es que López Obrador toma de rehenes a los científicos o sea todos los análisis estos son tan a la ligera que nunca piensa la gente que hay más allá y cuál es el trasfondo de todo esto para México y para el mundo bien gracias Horacio Franco invito a quienes nos están acompañando en este programa para que se queden después de esta mesa porque vamos a tener una entrevista con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga él es presidente de Prodefensa del NASAS Asociación Civil y nos va a hablar acerca de la visita del presidente de la república hoy allá y la postura de Prodefensa del NASAS que presentó amparos contra el desarrollo de este proyecto y que el presidente de la república dijo al menos hace semanas que si se mantenían esos amparos no habría este proyecto las razones de la oposición ecológica de Prodefensa del NASAS y el derecho a presentar amparos y a darle continuidad a un proceso judicial de eso vamos a hablar con el doctor Valdés Pérez Gasga después de esta mesa y también con Adriana Buentello que nos va a dar una actualización informativa bueno pues Fernando Rivera Calderón fíjate lo que son las cosas en estos días hubo las fallas en Instagram en Facebook y sobre todo en Whatsapp que es la vía de comunicación más usual ya de mucha gente hoy estoy leyendo al menos en el Universal una nota donde dice que Facebook reporta fallas para acceder a sus aplicaciones y productos ¿te has imaginado Fernando la posibilidad de regresar a una etapa sin redes sociales y sin estas aplicaciones? por supuesto me la imagino todo el tiempo este me encanta soy un poco apocalíptico y creo que uno de los grandes apocalipsis que nos va a tocar vivir a todos es la gran caída de todos estos bancos de información de todas estas nubes creo que tenemos una fe demasiado ciega en esta tecnología y hemos puesto toda nuestra información todo el conocimiento humano todas nuestras imágenes todos nuestros documentos y de repente o pasa una cosa o quedan expuestos para todo mundo como sucedió ahora con los Pandora Papers ¿cómo te va mi amor? o quedan expuestos todos o creemos el riesgo de perder esa gran nube de información yo sí creo que es una posibilidad que entendemos muy poco de cómo funcionan realmente estas redes ya a estos niveles macro ¿no? masivos de difusión masiva de información creo que por lo menos en México hemos aprendido a ver que también estas plataformas que en un principio parecían muy inocentes y muy para que la gente se conecte intercambie cosas pues bueno se han ido convirtiendo en artefactos políticos ¿no? de manipulación de información o de desinformación política Twitter pues me queda claro que hay una tendencia en la directiva de esta plataforma que juega políticamente y juega de un lado y juega mal digamos que no hemos visto que algunas plataformas tienen condiciones extrañas bueno en tu caso la capitalización o descapitalización de repente de este programa o sea yo creo que ahí pues lo interesante de todo esto y de estas caídas y de empezar a ver que ese universo en el que tanto confiamos puede fallar es que nos va a hacer entrarle necesariamente a conocer cómo funcionan estas redes sociales hemos tenido algunos atismos ¿no? de cómo por ejemplo funcionan los bots ¿no? o cómo se mueven los contraataques de ideas parecen como guerras de Star Wars pero con algoritmos ¿no? entonces pues es interesante y sí por supuesto me imagino un mundo así y el día que se cayó todo yo tardé mucho en enterarme pero no tienes idea cómo gocé que no estuvieran chingando perdón por decirlo así pero es que así fue me sentía dije ay qué padre día como que nadie nadie habla no no hay noticias este es como como el día perfecto ¿no? bien gracias Fernando bueno Ana Francis son las dos con cincuenta y cinco no 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 tengo varios comentarios muy importantes Julio bien primero que empieza la feria del libro del Zócalo que están diciendo aquí en el chat que por qué no lo decimos y si es cierto el jueves me va a tocar el jueves sí creo que el jueves me va a tocar presentar el libro de Fabricio Mejía con quien hice un programa de televisión un montón de meses pero no lo conozco en persona entonces y además soy su fan entonces estoy feliz de que voy a presentar su libro porque además estoy feliz de que estoy leyendo su libro luego segunda cosa dice una señora que está muy triste dice Karina pero de nuevo león qué onda porque pues su gobernador y la verdad es que sí uno ve al gobernador de nuevo león y dice ay diosito pero justo ahí me parece que es una gran oportunidad para hablar de la revocación de mandato porque si el proceso de revocación de mandato es posible para el presidente tendría que ser posible para los gobernadores y tendría que ser posible para los alcaldes voy a dejar esa información por ahí y las voy a dejar como a ver qué piensan pero creo que tener esa herramienta a la mano de la revocación del mandato podría servir pon tu pano nuevo león por decir pero podría servir en realidad para cualquier lado y luego ya sobre las redes sociales y eso no le resulta demasiado sospechoso y pensemos aquí en una música dramática de fondo no le resulta demasiado sospechoso que justo pegadito a los Pandora Papers hubiera tronado todo ese sistema chan 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 sí chan 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 déjale inquietud ahí déjale inquietud bien pues muchas gracias Horacio pues ya Ana Francis empezó el proceso de los postrecitos ya de la parte final deseas agregar alguna cosa ya en esta brevedad de fin de nuestro programa Horacio sí bueno varias cosas bueno un saludo a un gran amigo Eder Renites que me pidió un saludo ya se lo doy porque nos ve cada semana y es fan mucho del programa también quería yo anunciar un acto que se va a hacer el domingo pero es que no sé bien la hora para pedir sobre la reforma electoral un grupo de ciudadanos que se van a reunir para pedir reforma electoral y yo también voy a estar en la feria del libro voy a estar el miércoles dando una charla sobre cuestiones de género va a estar me parece que Morgana y va a estar Mauricio Elivo y estar yo y el domingo clausuro yo la feria del libro con un concierto el mismo domingo así que voy a estar dos veces en la feria del libro del zócalo si está muy interesante y bueno que bueno que ya nos podemos reunir otra vez con las precauciones seguidas y me da muchísimo gusto que estén haciendo esto y bueno sobre las redes sociales nada más les advierto que hoy yo recibí un mensaje de una amiga en facebook y me decía que me pedía mi dirección por messenger que me pedía mi dirección de correo electrónico porque ella le habían bloqueado la cuenta y necesitaba recibir unos documentos en su correo entonces por fortuna tenía yo ahí estaba anunciado su número yo no la conozco pero es una una fan de facebook y entonces le llamé por teléfono inmediatamente porque se me hizo sospechoso y si evidentemente están hackeando cuentas de facebook y el primo de mi marido también le hackearon su cuenta y bueno hay que tener mucho cuidado con mensajes sospechosos que reciban ahorita en facebook no sé pues las redes sociales obviamente son una gran de gran utilidad pero pero pues obviamente hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado con todo y no hay que depender como dijo muy bien fernando no hay que depender al 100% de ella sin embargo pues obviamente toda nuestra vida está ahí los bancos el uber las redes sociales el whatsapp todas las comunicaciones ya casi nadie habla por teléfono por eso es raro yo siempre me conecto por el teléfono y es raro que me llamen por teléfono porque casi nadie te habla más que para ofrecerte algo por tus puntos bancómero por tu cuenta de telcel o lo que sea sin embargo pues sí dependemos demasiado de las redes sociales y todo esto es muy sospechoso como bien dijo Ana Francis pues no yo nada más me quiero ya despedir no sin antes decir que bueno señalar estas cuestiones de bueno les recomiendo más bien mi artículo es un videito que grabé en Cuarta República ¿no? es un portal que quisiera recomendarles que hablo sobre precisamente cómo caímos los mexicanos en una corrupción que fue funcional más que una corrupción cultural más que decir que la corrupción en México es cultural como dijo el asno reconocido ¿no? este es una cuestión de de no de no de principios culturales sino de una de una caímos en un lamentable bienestar como diría Nietzsche caímos en un lamentable bienestar de la corrupción porque al desconfiar de las autoridades al desconfiar de todos nosotros de todas las instituciones y de nosotros mismos empezamos a caer en una corrupción institucionalizada o en una corrupción que era muy cómoda en una zona de confort con una corrupción funcional y es eso lo que nos está costando mucho trabajo como sociedad de México deshacernos de ella y de creer que la corrupción sigue imperando en el gobierno cuando en verdad confío mucho en que no es así ¿no? en los altos estratos del gobierno pero en los mandos medios y en los mandos bajos todavía sigue un ostracismo y una zona de confort donde la corrupción va a estar así como como institucionalizada mientras nosotros mismos como ciudadanos no tratemos de este de en verdad de este de de desarticularla pero los únicos que podemos desarticular la corrupción somos nosotros en realidad nada más con eso con eso cierro gracias Horacio pues Fernando Rivera Calderón te toca cerrar ahora sí esta parte con lo que quieras agregar ya en este tramo final Fernando por favor bueno pues vuelvo al al origen de esta mesa del más allá porque estábamos hablando de caricatura cuando este Horacio mencioné mencionó a Rius pues recordé mucho también esos primeros libros de Rius pero recordé también que cuando era niño tenía de vecino a un señor que yo le llamaba el viejito de los cuentos que era un señor que tenía su puesto de revistas viejas era mi vecino en realidad lo que él vendía más era pornografía pero su local pues vendía este revistas tv novelas este Archie la pequeña Lulu todos los cómics y yo antes de que mi mamá se diera cuenta que el señor vendía pornografía que la verdad a mí ni me interesaba yo veía ahí las revistas y yo me iba hacia el Fantomas este que me parece que era uno de los mejores historietas que se han hecho en México de este ladrón elegante la amenaza elegante te acuerdas muy bien Julio que además tenía a todas sus asistentes que eran cada una era un signo del zodiaco y mezclaban mucho la realidad nacional a veces Fantomas en una historieta le hablaba a Monsiváis para preguntarle algo Octavio Paz apareció el osito panda de Chapultepec lo secuestraron y Fantomas lo rescató entonces tenían unos guionistas sensacionales y hay una larga tradición de historieta y de caricatura mexicana no política pensaba en los super sabios en este bueno hasta en las aventuras de Parchís que me refinaba ahí ahí leí todo Julio todo tv novelas te manejo todos los actores de tv novelas de los ochentas este todos los cómics de esa época el memín pinguín este lágrimas y risas rarotonga este que la verdad es una gran tradición mexicana a mí en algún momento me tocó en esas mil chambas que he tenido en la vida escribir los guiones para el sensacional de traileros y de luchadores que es otro tipo pues de historieta y de caricatura mexicana muy exitosa por cierto como el libro vaquero en su tiempo muy bien pues de todo hay en la viña del señor pues muchas gracias a los tres Ana Francis muchas gracias y buenas tardes muchas gracias amigos los quiero gracias ya me dijeron es en el congreso de la unión a las 12 del día van a están haciendo una firma por change.org y va a ser una protesta en el congreso de la unión a las 12 pm del domingo así que ya se los pasé al costo sale gracias Horacio Fernando Rivera gracias y buenas tardes gracias Julio gracias Ana Horacio los quiero gracias a todos gracias a todos igual gracias a todos gracias a todos gracias a todos